¡Hola! ¿Cómo están? Yo se veré, dice, ella es... Y el día de hoy vamos a hacer una... No sé cómo se llama, pero tienes que sacar... Tienes que sacar papelitos y lo que te toque te lo tienes que comer. Ok, ¿cómo estás? Ok, comenzamos. Ok, aquí están los papelitos. A ver, tira los papeles, tijeras, una, dos, tres. Ella empieza. ¡Valentina! 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 ¿Cuál era tu cosera? Esa. Vamos a hacer poquitas. Ay, hoy comete todo el otro año. Llegaron sus ricos tamales calentitos. Le traemos de rojo, de verde, de dulce, a 30 pesos de la ocena. Tamares calentitos. Le traemos de rojo, de verde y de dulce. Ya. Le traemos de rojo, de verde y de dulce, a 30 pesos de la ocena. Llegaron sus ricos tamales calentitos. Le traemos de rojo, de verde y de dulce, a 30 pesos de la ocena. Llegaron sus ricos tamales calentitos. Le traemos de rojo, de verde y de dulce, a 30 pesos de la ocena. ¡Valentina! Es lo más rico del mundo. A ella no le gusta. Miren, todo lo que voy a comer. Es que no la pongo, por favor. A ver. ¿Aquí está? ¿Aquí está? Vamos a ver si me tocó. ¡Huevo! El huevote. ¿Trabaste el vaso? Sí. ¿Trabaste el vaso? Sí. ¿No todo es? Sí, todo. Now. Más allá. ¿Se acuerda? No, se llama Teo. ¡Ándale! Alguien yo hice un rato con el huevo y lo piquí todo. Se me ha hecho todo el cuarto de huevo. No, no, no. No, no, no. No, no. Yo quiero. No, no, no. ¿En serio? ¿Cómo estés me suficientes, muchacho? Me ha hecho nada. Vamos allá. Se me ha hecho. Con la dejo. No, no. Se me ha hecho. Se me ha hecho. A ver, ¿qué quieres? ¿Ponértelo o comértelo? Ya me lo comí. No es cierto. Lo escupí. No, no, no. Miren, vean. Así es como me quedo. ¡Se manchó ella! Ahora, me toca a mí. ¡Eh, no! ¿Lo cambió? ¿Lo cambiaste? Sí, te vi. Te vi. Te vi. No. ¿Qué te pasa? No hay en esa. ¿No hay en esa? No hay en esa. No hay en esa. ¿No hay en esa? No hay en esa. No hay en esa. No hay en esa. No hay en esa. Pero, bueno, sí pudo también. Así. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Espera. No, ya, ya, ya. Ahí está. No sale tan feada. Agua. Ojo. No puede ser. ¿Qué? Sí. Seguro. Ay, menos. Esto es lo que no se ve tan fea, pero está como que muy... ¡Esto es para vomitar! Ay, ¿qué huele? Dale, huele peor, mija. Mostaza, cebolla... Te callamos. Te callamos. Quedamos. No, el chile es polvo y pan. ¿Quién dos? ¿Por qué quedamos? Pan con queso. Con queso con mantequilla, pero ya no, porque ya me lo comí. Me tocó el chile. Vamos, abre la boca. Yo la arrojó. Ambé la boca. Me cortó todo loco. Bueno, ojalá que les haya gustado, voy a besito.